Vamos justamente con esto a la invitación para que puedan ser parte de estas visorías y es que a ver vale mucho la pena el próximo lunes, el lunes entonces habrá actividad desde las 4 de la tarde va a ser en Santa María, Tonameca, categorías desde los 13 a los 21 años así es que realmente pues es bastante amplio el espectro para que puedan probarse y tener cabida en alguna de los escalones de esta gran estructura va a ser ahí en el campo de la Alameda en San Francisco, Cozualtepec a las 4 de la tarde, que tienen que llevar, evidentemente ropa de fútbol de preferencia blanca, puede ser el short negro pero principalmente blanca evidentemente listos para poder jugar, la hidratación y bueno pues para los menores de edad ir acompañados de un adulto y llevar el acta de nacimiento, esto es importante y por supuesto pues todo el talento que tengan para el fútbol, mucha suerte el próximo lunes entonces a las 4 de la tarde desde los 13 hasta los 21 años Gracias por ver el video